Música Cuando yo me voy a dormir lo que sueño es llego a un campeonato mundial paso todos mis hits rompiendo hola por hola Estoy saliendo del agua con los brazos en alto cargado por toda la selección de Perú Y nada, eso es lo que sueño saliendo campeón del mundo Música El surfing para mí es una oportunidad para salir adelante salir de ese barrio tan peligroso sacar adelante a mi familia a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y darle un gran ejemplo al barrio Música 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 D Queremos ser los mejores surfers del mundo, los mejores surfers del mundo. He sido el único surfer peruviano en la C.T. Me gustaría ver otro surfer en la C.T. y poder motivar a la próxima generación, también. ¡Aplausos! ¡Bien chicos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Donny! ¡Bien! ¡Qué bestia! ¡No se pasa eso! Johnny has a talent to break out of the country. Watch him surf, he's hypnotizing. You just feel like helping him so much. But Johnny has a lot of moments when he's not there, you know. He's smiling somewhere else. He's not letting him be in the moment where he can really perform. Imagine how would he surf if he would be like really inspired, and like, you know, in a positive side. You know, he would be the best in the world. What? My barrio, Enchurríos, es como cualquier barrio, ¿no? Peligroso. Hay gente buena y hay gente mala. Si tú pasas por ahí tienes que tener bastante cuidado Porque hay gente que tiene pistola, hay gente que roba Y quieren ser como que los matones del barrio Los niños en estos barrios están en un lugar donde no tienen espacio al error Una mala decisión los lleva a caminos muy oscuros 5'38 y la delincuencia pues ataca al mundo del deporte Un campeón juvenil de surf ha terminado siendo baleado al salir de un evento de salsa Este joven de 15 años, talentoso surfista, terminó en una cama de hospital Tras ser baleado en Chorrillos Los vecinos en la ciudad señalan que siempre se recontra en la seguridad Y demandan mayor presencia policial La primera bala entró por aquí Y salió por aquí Y la segunda bala me cayó por atrás, aquí en la espalda Por atrás Y salió por acá por el tórax En un momento estaba pensando en mi deporte, en qué iba a pasar Lo que iba a hacer de aquí para adelante Y ya te han caído dos balazos O sea, no es broma Es difícil salir de un barrio como el nuestro Tienes que romper un montón de barreras y un montón de límites Y las decisiones que tomes ahorita van a terminar el resto de tu vida Si mi papá saldría acá, sería mejor porque todo va a ser positivo Y para adelante, para hacer cosas grandes juntos Hace como cuatro años que no lo veo Ya tranquilo, ya Vamos a tener todo lo mejor para estar bien con ustedes, ¿ya? Ya, repito Me quiero mucho Así que te quiero mucho Esto es grandazo, concha Tiene buenos planes a futuro Quiere trabajar para ayudarme Y en verdad, él me orgullece bastante Tú tienes que comenzar a ganar tus hits desde la arena Tener tus guías listas, tu cera lista Todo listo, ¿me entiendes? Porque ya entras al agua mucho más preparado que los demás Y hoy día Johnny tiene un hit contra tres de los mejores surfers del Perú Es el hit más importante de la carrera de Johnny Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Trata de ser lo mejor, nada más, ¿ya? Esa, 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 esa ¡Remata! ¡Woo! ¡Bien, Johnny! Johnny está surfando como profesional en el momento Tercera ola Celeste, 6 puntos 75, te pasas a la primera ubicación ¡Bien, Nero! Tres de campeón, ¡vamos! ¡Bien, bien! A surfers increíbles, incluso a los surfers que yo admiro aquí en Perú Los mejores Yo me siento feliz, a verlo, después de tanto tiempo, ¿no? Verlo a mi hijo, me siento feliz verlo Es como una profesión Las personas del barrio valoran mucho cuando un niño del barrio logra salir adelante a través del deporte Es como que todos ganan, como que todos estuvieran ganando con él Con toda esta guada, ese chibolito que está ahí, demuestra que no puede salir de abajo Hacer el mejor del mundo, mi hermano, aprovecha tu momento Johnny Guerrero clasifica el Mundial Junior de Surf Sí, está en el mundo, es increíble, es increíble para él Esto es un gran desastre para él Él empezó a creer que merece ser uno de los mejores juniors del mundo ¡Gracias por todo! Demuestrales quién eres tú, compadre A todos esos Hawaianos cabrosos ¡Métele con todo! ¡Métele con todo! ¡Está bien, Chito! Buenas tardes y bienvenidas a los campeonatos mundial mundiales donde los 36 mejores jóvenes surfers del mundo se batallan por un título de campeonato mundial mundiales Me siento orgulloso de lo que he hecho hasta ahora pero yo creo que todavía hay mucho por hacer Voy a meterle con fuerza hasta lograr lo que quiero por mi familia En el siguiente día, Johnny Guerrero, de Perú Johnny ha venido de una gran desastre y ha jugado su camino a una campeonato mundial Cada paso positivo que doy es un paso más cerca a mi sueño Voy a darle con todo desastre darle conотри que nos tocó una que lo x ¿ lo